Música Estamos trabajando junto con Inforpo desde cuando se inició el programa junto con varias personas, como 14 señoras que estamos trabajando en Cochrane lo estamos tratando de organizar, de ver que los productos queremos trabajar bueno, yo mis productos que hago son diferentes, porque yo trabajo con aceites esenciales del simple de la huéitica, ese es mi rubro pero igual como familia también, como recolectores de calafate, de la morchela esos son los rubros que estamos haciendo y aprovechar todos los recursos que tiene el Estado, porque en este momento hay hartos recursos pero es el asociativo, y la idea es esa y impulsar otro rubro, porque todos los productos fraternales son otro rubro y además que también es innovador Estos dicen parte, desde los campos, con hombres y mujeres fuertes que trabajaron en la tierra, el ganado, el cuidado, y que han ido avanzando desde hace un tiempo a esta parte, no solamente la ganadería es parte de la tierra de Vicente hemos ido descubriendo otras áreas de trabajo y hemos ido también desarrollando ahí estaba el Ministerio de Cultura y el INFOR, desarrollando esta otra área que son los productores forestales, no madreros La idea de estos talleres es que agradecemos mucho a INFOR que ha llegado a trabajar con nosotros y a sacarnos de de nuestro individualismo que teníamos siempre, siempre estuvimos separadas y aquí con INFOR hemos logrado juntarnos de a poco, ya llevamos tres años trabajando con ellos hoy día ya logramos ser asociadas con nuestro primer comité creo que somos las únicas en la región que estamos organizadas como comité entonces las expectativas son muchas, yo soy solamente recolectoras, no saco sus productos de lo que yo recolecto como el producto calafate, la mosqueta, la chaura que también tenemos acá 신ducción con el cable estimated de datos, no las mujeres, no las mujeres, pero las mujeres, no solamente me han dicho que consumidores es un gran reflejo, modificar con ellos y ahí en el curso continuamos wen al